Gracias Judit. Vamos a escuchar al diputado Vidal Cerrato del Partido Liberal sobre la A las dos de la tarde hoy en esta elección de nuevo jefe de bancada. En las semanas del mes de diciembre del año 2023, los diferentes jefes de bancada llegaron a acuerdos políticos para poder darle fin a esta crisis legislativa que hemos estado experimentando en los últimos meses. Y ya hay acuerdos, ¿verdad? Donde se le invitó al Partido Nacional que asistiera a una reunión donde se eligieran los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, tal y como la ley lo indica. La Comisión Permanente igual ha dado un plazo, ¿verdad? El día 10 de enero, que si esta fecha no se respetaba, pues ellos estarían nombrando los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, así como lo hicieron con la Fiscalía. Nosotros, el Partido Liberal, pues somos del pensamiento que, debido al llamamiento que nos ha dado la mayoría de los alcaldes liberales, la mayoría de la bancada y nuestra base, es un espacio que el Partido Liberal no está dispuesto a negociar ni a dejar, ¿verdad? Sea a través de la Comisión Permanente o no. Y creemos, ¿verdad?, que en ningún momento esta Comisión, pues sea que los nombres de ellos, dejaría al Partido Liberal sin su magistrado. Es un puesto que nosotros, a través de estos espacios, ¿verdad?, legislativos, vamos a luchar para poder que se respete que el partido tenga su magistrado al Tribunal Superior de Cuentas. Hoy, a las 2 de la tarde, se decide el nuevo jefe de bancada del Partido Liberal. Si sigue Mario Segura o Rumi Hueso, ¿qué opinión le merece? Sí, la verdad que hoy es un ejercicio democrático que tenemos dentro de la bancada del Partido Liberal. Hay que estar satanizando a los compañeros que, de una u otra manera, pues simpatizan con el amigo Rumi o que simpatizan con Mario Segura. Creo que hoy, pues, más allá de salir divididos, esperamos salir más unidos porque creemos que el Partido Liberal es el partido que tiene la llave, ¿verdad?, para poder destrabar esta crisis legislativa. Recordemos que esta bancada ha sido de una oposición constructiva que muchas veces nos hemos opuesto a algunos decretos de libre y en otros nos hemos acompañado porque han sido de bien de país.